Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Simón Barquera y soy director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y presidente electo de la Federación Mundial de Obesidad. Llevo más de 20 años investigando la epidemia de obesidad de enfermedades crónicas que vivimos en México. Ha quedado claro que en nuestro país el consumo de bebidas industrializadas como los refrescos es un determinante muy importante de esta crisis de salud que ha provocado tanto dolor y daño al país. Se consumen alrededor de 160 litros de refresco per cápita al año y si esto continúa, no habrá servicios de salud que puedan con la demanda de atención. Mueren más de 40 mil personas cada año solo por el consumo de refrescos. Por ello es fundamental emitir una alerta sanitaria por riesgo en el consumo de estos productos altamente nocivos para la salud y desarrollar acciones urgentes que permitan reducirlo cuanto antes. Muchas gracias. Durante más de tres décadas México ha aparecido en una grave epidemia de obesidad y los daños colaterales entre todo por síndrome metabólico y diabetes mellitus que ha ocasionado ya más de un millón de muertes a lo largo de este siglo. Esta situación sin duda está asociada con el altísimo consumo de bebidas decorantes que tenemos en México, sobre todo por parte de la niñez. El daño que se está haciendo está fuera de toda duda. La evidencia científica es contundente. Es muy importante que las autoridades tomen medidas inmediatas eficientes de alarma epidemiológica para poder controlar esto. Hacemos un exhorto a las autoridades a que hacieron su función y su responsabilidad por la salud, sobre todo en la niñez mexicana. Hola, buenas tardes. Me llamo Laura Moreno Tamirano. Soy profesora investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Desde hace varios años me he dedicado a estudiar la diabetes, la alimentación y en particular los efectos de los alimentos o los productos ultraprocesados en las salas. Considero de suma importancia esta iniciativa para que las bebidas azucaradas y las que contienen edulcorantes artificiales sean declaradas productos de riesgo para la salud. Los daños que estas bebidas provocan están ampliamente evidenciados. Emitir una alerta sanitaria dirigida a la población es imperativo e impostergable. Además de los efectos ampliamente conocidos provocados por la gran cantidad de azúcares que contienen estas bebidas como son la obesidad, la diabetes y otras enfermedades metabólicas, quiero señalar que los aditivos químicos que contienen, por ejemplo, los colorantes, los acidulantes como el ácido fosfórico y los endulzantes juegan un papel relevante con respecto a la microbiota intestinal. Es decir, alteran el equilibrio de los microorganismos benéficos de nuestro intestino. En particular, quiero destacar que se ha documentado que altera el eje intestino-cerebro dando lugar a que estas bebidas sean consideradas adictivas. Hay aún mucho que se da al respecto. Sin embargo, hasta el momento hay evidencias muy fuertes que estas bebidas están jugando un papel fundamental en estos problemas de salud que nos están aquejando de una manera muy importante. Muchas gracias. Soy el doctor Arturo Guerra López, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ANCAN. Es la sociedad con mayor cantidad de miembros en el país. De los aspectos que discutimos continuamente en nuestros congresos, en nuestros eventos, es la alta tasa de mortalidad que tenemos los mexicanos por enfermedades cardiovasculares. Fíjense ustedes que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país. Para que pongan en contexto lo que les estoy diciendo, cada dos minutos muere un mexicano en nuestro país por una enfermedad cardiovascular. De suyo, esto es muy grave. Entre otras causas que contribuyen a esta alta mortalidad están los altos índices de obesidad que tenemos en nuestro país. Y en ese sentido, el impacto de las bebidas azucaradas con 70% del azúcar añadido proviene justamente de las bebidas azucaradas. Entonces, aquí lo que estamos pidiendo, nuestra lucha, nuestro trabajo hacia el Estado, es disminuir la cantidad de azúcares en los alimentos, bebidas que consumen nuestros niños. Así que, ayúdenos por favor. ¿Qué tal? Yo soy Julieta Ponce del Centro de Orientación Alimentaria y hoy quiero hablar sobre los daños que hacen las bebidas azucaradas en la niñez mexicana. Probablemente hemos subestimado qué tan dañinas son para la niñez. Hoy sabemos que efectivamente deterioran la vida, incrementan las posibilidades de enfermar y de morir. En particular, los dos tipos de daños que hacen son los metabólicos y los neurológicos. Sobre los metabólicos hemos hablado y se ha documentado ampliamente que el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa a través de las bebidas azucaradas incrementa el colesterol LDL, que es el de baja densidad, el más peligroso va dañando las arterias. Pero al mismo tiempo elevan los triglicéridos, el ácido úrico y otros marcadores proinflamatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que la niñez incrementa el riesgo de morir por un infarto al miocardio, por ejemplo, pero también abren la puerta, no solamente para la obesidad, porque se ha demostrado que estos daños se ocasionan incluso sin incrementar el peso. Pero si, por ejemplo, envejecen los órganos, hacen el hígado graso y la diabetes tipo 2 está presente, latente es de riesgo de desarrollarla en cualquier momento y sobre todo en edades tempranas. Vale la pena decir que importa mucho la edad de inicio de las bebidas azucaradas. En México, un estudio demostró que el 73% de la niñez iniciaba el primer año de vida, pero el 100% había probado una bebida azucarada a los dos años y ellos hablaban sobre que aumenta la grasa visceral cuando se inicia tan tempranamente y por ende el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades básicamente de las que estamos hablando es diabetes tipo 2, hígado graso y las cardiovasculares. Sobre las neurológicas, decir que hay el insomnio está relacionado con disfunciones cognitivas, con afecciones del pensamiento, con el síndrome de hiperactividad en los niños y niñas. Pero también decir que el consumo de refrescos entre la niñez es la puerta de entrada para algunas adicciones. Es potencialmente adictivo y esto abre una puerta todavía a más amplia del daño del que hemos hablado. Es indispensable quitarlas del ambiente de la niñez. Soy José Tenorio, investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Actualmente estoy llevando a cabo un proyecto que explora el consumo de productos ultraprocesados en Chiapas. Esto desde una óptica histórico cultural para comprender mejor el porqué de este consumo. Anteriormente trabajé un proyecto sobre alimentación escolar en México y desde esta experiencia como académico me sumo y como integrante también de la Alianza por la Salud Alimentaria, me sumo a la petición colectiva que estamos llevando a cabo para que la COFEPRIS declare a las bebidas endulzadas de manera artificial o bebidas ultraprocesadas como un producto de riesgo para la salud. Se ha demostrado ampliamente en la literatura la asociación que existe entre el consumo excesivo de estas bebidas y el impacto negativo a la salud de la población. Además, más allá del efecto negativo en la salud individual de la población, estos productos su consumo también tiene un gran impacto en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la materia prima o alguna de las materias primas que se utilizan para producir estos productos vienen desde un modelo agroindustrial de monocultivo que tiene un impacto altamente negativo en el medio ambiente. Además, también los plásticos de un solo uso que se desprenden de este consumo de bebidas es también una de las causas principales que afectan a nuestro medio ambiente. Además, esta declaratoria podría ayudar a fortalecer regulaciones como las de las ventas de alimentos y bebidas en escuelas para erradicar estas bebidas nocivas de estos espacios educativos. México es uno de los países más afectados por el consumo excesivo y la excesiva disponibilidad de las bebidas azucaradas. La evidencia científica es contundente. Se asocian con más obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades del corazón. Se asocian también con más riesgo de desarrollar fracturas y de desarrollar síndrome metabólico. En México se les atribuye cada año la muerte de 40.000 personas. El consenso sobre su riesgo está ahí y sin embargo siguen presentes como producto y publicidad por todos lados. Pero su omnipresencia no es casual. Es una expresión de las injusticias del sistema alimentario. México conoce muy bien la ferocidad con la que estas industrias custodian su mercado. Son las mismas industrias que se han opuesto a la aplicación de impuestos. Son las mismas industrias que luchan contra la salida de estas bebidas de los entornos escolares. Pero ante la magnitud del daño que provocan, no hay otra alternativa. México debe continuar tomando medidas para disminuir la presencia y disponibilidad de las bebidas azucaradas. Y la declaratoria de una alerta sanitaria sobre los riesgos que acarrean las bebidas azucaradas debe ser una de ellas. El consumo de refrescos embotellados siempre representa un riesgo para la salud. Sobre todo si este es elevado o si se da en población vulnerable. En Chiapas, al 3% de los bebés menores de 6 meses en poblaciones indígenas se les da refresco. En las regiones de Chiapas, el consumo de bebidas azucaradas tiene claras características de un consumo adictivo. El que es alentado por publicidad en lenguas locales y por estrategias de comercialización sumamente agresivas que incluyen la multiplicación de puntos de venta que hacen que los refrescos sean el producto más disponible. El consumo de bebidas embotelladas azucaradas en la población indígena de Chiapas es uno de los más elevados del mundo y con esto se ha erosionado la cultura alimentaria y se ha desplazado a bebidas tradicionales nutritivas. Este consumo distorsiona el gasto familiar y desvía los recursos que podían ser destinados para la compra de alimentos saludables. De este modo, su consumo también está relacionado con la persistencia de altas tasas de desnutrición. El consumo elevado de bebidas azucaradas provoca una altísima prevalencia de caries dental entre los escolares. Nueve de cada diez escolares indígenas tiene problemas graves de dentición, los cuales no sólo causan dificultades en la masticación y en la apariencia, sino que producen profundos cambios en la microbiota intestinal. Estos cambios se han relacionado con el desarrollo de problemas graves en etapas posteriores de la vida, en los cuales incluyen riesgos reproductivos para las mujeres y un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como las afectaciones cardíacas y la diabetes.